¡Hola a todos chavales! Bienvenidos a un vídeo de Clash Royale, estamos aquí ya en... ya me han asesinado todas las copas y tal, no os traje el cofre de elección y tal porque se me olvidó, ya lo abrí sin querer, yo entré al juego, no sabía que ya se había terminado la temporada y le di a abrir y ya no lo podía parar y no estaba en casa ni nada, pero bueno, sí que me tocará nuestro cofre mágico, hay gigante, gigante y el de coronas que lo he hecho ahora hace poco y el del clan que lo completamos a nivel 10, aquí la gente que se chetó a coronas, el Ricardo, el César, Pepito, hicieron ahí un montón de coronas y también Sharmis, Pingu y Davici, co-leaders y miembros, ahí, y a... y co-leaders, y el segundo ¿cuál es, tío? Es que pone Eldel, Eldel es anciano, pero ahora no me sale en castellano, tío, ahora no me sale en castellano como... no sé cómo se llama, pero bueno, vamos a empezar abriendo este cofre, no, esto lo vamos a dejar para el último porque es el único que me falta por salir legendaria en todos los otros cofres que existen, en claro, ya me han salido en todos, a no, menos el de torneo a lo mejor, o a lo mejor si es que te sé, no me acuerdo, ¿cuatro cartas? Vale, no, nos tocan los guardias, una pandilla ahí, bueno, un zap, no lo utilizo mucho, pero mira, para subir al 12 no está mal, voy a abrir ahora el de coronas y vamos a probar un mazo de cementerio así en plan rapidito, ojo que aquí vienen las especiales, y la épica, ahí está, vale, y que es este de aquí, que es en plan, no rota tampoco muy muy rápido, así que podría, yo creo que, es que lo he jugado y he dicho, faltan unos esqueletos de uno o un espíritu de hielo, porque una de estas dos cartas pagan casi todos los mazos, no sé, pero bueno, no vamos a jugar así porque es como yo me lo he hecho y tal, como lo he visto en TV Royale o por la gente de los tops y tal, y eso, también quería enseñaros dos partitas que tenemos por aquí, a ver, una que he perdido, ahí está, por tres coronas, es muy lamentable perder en tres coronas y contra un P.E.K.K.A., pero bueno, ahora voy a poner al principio por cuatro, pero os la quiero enseñar porque fijaros que casi le pego la remontada de subida, aquí le hago un push y el cual me la pego un poquito, pero me sale más o menos bien, y aquí pues nada, no le defiendo porque pega un golpe el baby dragon, uno la valquiria, dos el verdugo, que sí que lo voy a defendiendo con el tronco, aquí me hace mucho el lío con el P.E.K.A. porque no me esperaba para nada que tuviera un tornado, entonces me mata mosqueta y verdugo muy rápido, y aquí digo, esto lo tengo que defender, que si no me revienta, y aún así me dejó la torre en 1800, mientras ando por el otro lado, yo se la hice, que no está nada mal, pero con el tornado, es que el P.E.K.A. me hacía mucha, mucha, mucha pupa, aquí lo consigo parar bastante bien, solo me hace 400 de daño, claramente minero veneno, pues va a hacer pupa, pero aquí yo digo, va, Johnny, concéntrate, tienes que remontarle, era la primera que perdía, yo creo, voy a ponerlo yo al push 2, y estamos ya en muerte súbita, o sea, ahí me tira un minero y yo sé que tiene, ese tío tiene rayo, no lo sé, pero no puedo hacer nada, o sea, casi le remonto a este señor con ese push ahí que le he hecho de cementerio, pero al final con el P.E.K.A. y verdugo y tornado minero, pues me ha llegado a la torre, era esta de aquí, luego os quería enseñar también esta, porque a este tío sí que le he ganado, que le he hecho mucho el lío, que casi me hace las 3 coronas también, se lo vamos a poner ahí al principio también a por 4, y vamos a darle caña, venga, a ver, lo comentamos. Bueno, simplemente empezamos tanqueando baby dragon, y le hacemos ahí un poquito de pupa, lo cual no está nada mal, pero nos hace un push, no sé si lo habéis visto, mientras yo comentaba lo de la derecha, que mientras yo me la he jugado a la derecha a tope, nos ha lanzado bruja nocturna con gigante, que eso está más roto que roto, y nada, me ha dejado la torre central, y digo, tiro un veneno que si no me hace las 3, pero bueno, el gigante pega ahí una hostia, perfecto, no pasa nada, el minero nos hace un poco de pupa, tiene rayo, hay que tener cuidado, yo no lo sabía todavía, sabía que iba a tirar la pandilla, por eso tiro el veneno y el cementerio sin ningún tanque, nos tira un doble gigante, lo puedo parar easy, solo pega un toque, y nada, aquí le hago un push brutal, que le hacemos bastante, bastante daño, y no sé cómo el jugador no, o sea, le hacemos tanto daño, pero bueno, ahí aparto el minero con el tornado, para que no, para que no eso, para que no le pegue a la torre, porque si le pega 4 o 5 toques, zapit, rayo, la tiraba, entonces, yo no sabía dónde iba el minero, digo, va, irá a la derecha, tiro el tornado, porque si está a la derecha, pues que se vaya para allá, el minero no pega ningún toque, tiro el rayo, se queda 300, y yo pues claro, si el tío tira 6 y 3, 9, tenía un verdugo tanqueando, pues cementerio veneno y partida, pero bueno, la verdad es que le hemos hecho una remontada muy buena, la verdad es que este mazo no va nada mal, y... a ver el cofre del clan, ¿no? a ver el cofre del clan, a ver qué tal, 7 cartitas, 1600 de oro, ahí está, especiales, vale, perfecto, más especiales, más comunes, faltan comunes todavía, ¿eh? faltan comunes, sí, verdad, faltan comunes, ahí está, 146 mazo se faltaban, y por último pues las epitas, no está nada mal, es que ahora vamos a probarlo una vez en desafío y una vez en copas, aunque bueno, si tenéis la bruja nocturna la podéis poner por la mosquetera yo diría, o por el baby dragon no, yo diría que por la mosquetera, porque hace una función bastante parecida, el baby dragon es que va muy bien porque, porque es que últimamente el baby dragon, o el pale va muy bien, con un tornado lo podemos casi casi medianamente defender todo, así que no está nada mal, nos ha gastado 3 y 4 con el espejo y 3, 7 del ejército de esqueletos, o sea, 10, así que, si tirara un cementerio a la derecha a lo mejor sería torre, porque creo que solo ha tenido un 5 justito para el mago, encima lo ha jugado mal, pero bueno, la mosquetera impacta entera, el caballero tampoco lo voy a acompañar con nada, simplemente lo voy a dejar que, ahí nos trae unos birros, pues nos va a tocar tirar esto por aquí, ojo que le pillo el espejo del ejército, que no, si tira pandilla pues tengo el tornado y nada más, pues vamos a atacar la derecha, porque además así defendemos nuestra torre, que también la tenemos más tocada, pero luego voy a pegar una vez, ahí está, y nada, Sky Yoshi, parece que no dominas muy bien lo que viene siendo este videojuego, a tirar baby dragon y cementerio ahora cuando la mosquetera se acerque, que la mosquetera la verdad es que es bastante lenda y eso no está nada mal, sí, además vamos a retirar ya, yo creo, vale, ahí está, perfecto. Si tuviéramos bruja nocturna, ese golem ahora mismo volaría, pero como no la tenemos, eso lo más seguro es que, es que eso, que sea torre, pero, pero el golem, veis, ahí está, torre, matamos la pandilla, no tiene elixir porque hasta hago golem, pandilla, zap, y el golem pues simplemente lo defendemos con lo que nos ha sobrado ahí, que no está nada mal, y vamos a ver que tira, tira hasta elixir o qué, vale, pues vamos a hacer, uh, tengo que tirar el esto que es muy caro, y tengo dos metidos muy atrás, eso no lo sabía yo, pero bueno, a ver, nos tira ahí una bola de fuego, tío, es que le hago un push, un push caballero, caballero verdugo, que lo puedes parar con otro caballero, y en tu campo, y me tira una bola de fuego y aún así le hago un montón de daño. A ver, pues nada, esta partida vamos a ganar, y si, vamos a hacer ahora mismo otra en copas, a ver qué tal sale, vamos a hacerle la misma jugada, no puede ser que le hagamos la misma jugada y el tío pille. También una jugada muy buena, ay, se me ha olvidado, es usar aquí un tornado, ahí está, para acercarlo todo a la torre, ahora no porque ya está muerto el, mira, hemos matado la pandilla con el veneno, ahora no porque ya está muerto el baby dragon, pero lo acercáis todo con el centro en la torre, y entonces lo que pasa es que el, vale, vale, compañero, tranquilo, el baby dragon hace una bestialidad de daño, sinceramente hace una bestialidad de daño a la torre, espérate que aún nos hace, no creo, pero bueno, que podría ser. El baby dragon hace una bestialidad daño junto con, con el tornado si lo tiras cerca de la torre, y ya está, partida. Mira, mira, que le pillamos algo más, uy, no, ese mago no va a hacer nada, sino pues le haría la otra torre con un push de caballero cementerio y ya. Pero eso, que matáis todas las tropas enemijas, y además le pegáis a la torre con vuestro baby dragon, porque tiene una salpicadura y ataca, y aguanta bastante, y ataca bastante bien, voy a hacer una aquí, y le podéis hacer mucho daño a eso. A ver si ahora, a ver si ahora podemos hacerlo y os lo muestro. A ver, venga, va. Señor Arturo, Arturmito, pero bueno, es lo mismo. Aquí seguramente no saquen nivel de tropas, es una pena, pero bueno, aquí junto con un verdugo, lo vamos a parar todo tal que así, ahí está, más que parado, y no pegan. Madre mía, qué defensa, por amor de Dios. Hemos encendido con tres, ¿por qué? Porque el verdugo todavía lo tenemos vivo, si os fijáis. Y que va, no voy a acompañar con nada, simplemente, ¿por qué? Pues porque ha jugado la mosquetera mal, y ese verdugo, bueno, no ha jugado una valquiría, sino ese verdugo hubiera pegado a la torre y a la mosquetera. Vale, esto por aquí. Perfecto, la valquiría no pega, importante. El baby dragon puede tanquear un poco, lo tengo yo al 5. Y tiramos aquí también un caballero, el cual debería pasar delante. Uh, ha pasado delante. Vale, y fijaros lo que os digo. Ah, no, ha tarjeteado al baby dragon, vale. Si no, es lo que os digo, hubiera tirado un tornado y el baby dragon no hubiera matado a las tropas enemigas y pegado a la torre al mismo tiempo. Aquí lo malo es que nuestro verdugo va a morir, pero bueno. A no ser que... ¡Ea! Que justo se ha quedado a una flecha de torre y justo pega. Pero bueno, no pasa nada. Creo que nos saca uno delixir. Es muy pesado, la verdad, pero bueno, vamos a hacer así. Perfecto, que pega ahí la salpicadura. Solo ha pegado un golpe de salpicadura, aunque bueno, solo nos llega un bárbaro. Si hubiera pegado el segundo golpe del baby dragon, también cuando estaban juntos, a la derecha no hubiera llegado. Pero bueno, lo malo es que eso, que se han separado muy pronto. No tenemos ahora el tornado. El tío está jugando bastante bien, pero bueno, es un monta por colocho contra una mosquetera. Es 4x4, pero nosotros la tenemos viva y podemos aprovechar para hacer este push por aquí tan bonito. El cual pues le puede hacer un poco de pupa, porque el tío estaba tirando ahí elixir muy a tope. ¿Vale? Con una valquíria, así que es verdad que lo defiende todo, porque la torre mientras también mata al caballero. Pero fijaros en esos esqueletos. Ahí sale el mago de hielo lo suficiente, aunque sí que estamos en ladder y los mata de un toque, porque mi cementerio es al 2. O al 1, ahora no lo sé. Pero eso, que como el mago de hielo es al 3, pues no los mata de un toque. Pero en desafío los necesita dos toques. Con uno los ralentiza y con otro, pues los mata. Pero bueno, tiramos esto por aquí, perfecto. El verdugo no le ha dado nada por culpa del... del tornado, pero no ha llegado el de la derecha. Oh my god. Vale. Nos tira el monta porco muy bien cuando sabe que... cuando sabe que hemos gastado el tornado, pero es que si no, ¿qué hacemos con los delites? Aquí podría tirar yo también un... no, muy tarde, muy tarde, tío, muy tarde. He pegado otra, madre mía, qué grande. Vale, aquí rápidamente esto. Aquí le hemos cagado, yo creo. Aquí puede ser que... Vale, no, no, no hay problema, no hay problema. Defendemos bien. Eso sí, esto nos va a tocar hacer así y así. No pegas, mini peca. Madre mía, qué justo. Vamos, ese verdugo, qué grande. Vale, ese monta porco ni llega. Es que madre mía, qué defensa, tío. Me tiré un monta porco mini peca, tengo 4 delixir o 3 y lo defiendo bien. A ver, esto está ganado de hace 3 horas. Solo que... A ver, tengo el veneno al 5. Solo lo que... Ah, qué mal caballero, la verdad, porque el de la derecha... El de la derecha para quién. A ver, nos tenemos que... Vamos a recibir ese daño porque tenemos que parar el monta porco. Y es que si... He ganado. He tirado el tronco ahí. Pero bueno, partida para nosotros, chavales. Hemos conseguido ganarle a este señor. Os digo que este mazo es muy sólido en defensa, verdugo, tornado. Para parar, bruja nocturna que está últimamente súper fuerte. También nos va a venir genial. Cuando el baby dragón también la para muy bien con el tornado claramente. Aunque tenemos que hacer algo un poco más de daño. Pero bueno, podéis poner bruja nocturna por esto. Esqueletos de uno o espíritu de hielo. Pues por mosquetera también. No estaría nada mal, pero... Pues es que si no, no sé. A lo mejor... También podéis poner el lanzarrocas por el verdugo y diferentes variantes. Pero bueno, yo estoy deseando que me salga en la tienda antes de Cala Nerfén. Porque a ver, de paso ya la tendré. Es que no la puedo. Venga, va. Vamos a jugarla. Vamos a jugarla. Ay, en verdad me da igual. O sea, quería donar cartas y paso una más para allá y... Pero bueno, vamos a jugarla porque... Porque sí, porque si no despido el vídeo en esto y no sé. Es muy raro. Pero bueno, fijaros. Hemos empezado por la derecha y nuestro compañero justo tira un recolector a la derecha. Una pena no tener el veneno porque si no haríamos esto y veneno y nos saldría súper rentable. ¿Qué cojones hago aquí yo? Verdugo para estas. ¿Vale? Ahora veréis. Tiramos el cementerio y además para allá para que vayan pegando también los esqueletos. Y tiramos esto por aquí porque va a tener una pandilla o algo. Ahí está porque la tira adelante. Ok, pues ese segundo recolector se va a la verguita un poco. Hay que decirlo todo porque los esqueletos también le han pegado. No defendemos esto porque para recibir un poco de daño de los duendes de lanza. Tres lanzazos. No hay problema. El de la derecha aún le han dado una gota. Pero bueno, vamos a lanzar esto por aquí y esto por aquí. Perfecto. Muere el espíritu de hielo. Muere también el caballero. Muere el ariete aunque un bárbaro va a llegar. Vamos a defenderlo mejor porque iba a pegar dos toques y no lo queremos. A ver. Creo que me trae una mosquetera para matar a su caballero muy, muy rápido. Vale, no sabía yo que tenías ya nueve, pero bueno. Vale, vale, compañero. Tranquilo. No tiene curación, espero. Con un tronco aquí le pueden hacer mucha culpa. Fijaros en el espíritu de hielo que le vamos a pillar. ¡Bah! ¿Qué hace, tío? Pues nada, yo encantado. Pero bueno, esto por aquí. Esto por aquí. Ahí está para que el baby dragon también ataque cuando mate a eso. Y esta partida acabáis de ver que está ganadísima, chavales. O sea, está esto ganadísimo. Fijaros que... Es que no sabe jugar este señor. Madre mía, pues nada. Vamos a tirar aquí un veneno del cual vamos a pillar todo eso. No se van a morir o si no lo sé porque... Chica, creo que algunos esqueletos le han pegado, ¿no? La primera se muere. Vale. Oh, se mueren las dos. Perfecto. Esto por aquí. Esto por aquí. Genial. ¡Eeeeh! ¡Mira, mira ese! ¡Mira ese ariete! ¡Me cago en la madre! ¿El que pierdo? La pierdo, chavales. Y encima... ¡No! ¡Venga ya! ¡Me cago en ese ariete, chav... Va, tío. El ariete yo sé, igual que el príncipe, igual que el príncipe oscuro. No, no. Tranquilos que lo sé. Que cuando le tiras un tornado... Es que yo quería tirar también el tronco ahí porque así pillaba... No sé, pandilla. Me he rayado mucho. Y digo, esta partida está ganadísima y voy y la pierdo. Es que tenía que decirlo, tío. ¿Para qué lo he dicho? Y el ariete... Yo sé que se desvía poco cuando está con... Si está zuneado y no tiene carga, ¿no? Pero... Las tropas como el príncipe oscuro, el príncipe... El... El esto... Tropas rápidas, el montapuerco. Si están corriendo, si están quietas, se mueven rápido por el torneo. Pero si están corriendo y más en carga, las que tienen carga, como el ariete, pues se mueven muy poco. O sea, se mueven más que nada, se quedan quietos. Pero este momento no se ha quedado quieto. Ha seguido un poquito, un poquito, entonces el tronco no le ha pegado yo. Si le pegaba el tronco, el ariete hubiera hecho con... Porque se... Si le hubiera parado la carga, yo hubiera hecho... Hacia el medio del tornado, porque no tiene movimiento. Pero como estaba con la carga, se ha quedado ahí. Los garros me han hecho un montón de daño. Tenía que haber tirado la mosquetera encima para que le pegaran a ella. Y yo ya la tenía ganada de un tronco veneno o un cementerio veneno. Y la he perdido, tío. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a abrir esto. Uy, ese zap al 12. Que tenemos una carta ahí con los 50.000 de oro. Que va, que va. ¿Para qué? Pero bueno, también puedes poner el zap por esto, claramente. O sea, ¿por qué no? Y nada, chavales, por aquí no nos vamos a pedir. Espero que os haya salido el mazo y tal. Que lo uséis y eso, que... Es muy sólido y va muy bien. Solo que yo he perdido por tonto, pero... Pero bueno, que se va... Uy. ¿Qué se le va a hacer? Y eso, que si os ha gustado, podéis dejar puesto el like, que salga y dice un montón. Suscribiros cuando no perdáis mis videos. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.